El increíble hallazgo tuvo lugar en una laguna de Baja California Sur, al noroeste de México. Se trata de dos ballenatos seameses, unidos por el vientre. Fueron encontrados, ya sin vida, por un grupo de pescadores que trabajaba en la laguna Ojo de Liebre, ubicada en el municipio de Mulejay y conectada al Océano Pacífico, a cuyas costas llegan cientos de ballenas cada año, pero nunca tan raras como estas. Según expertos de la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas, CONAMP, quienes se trasladaron de inmediato al lugar para constatar el hallazgo, el animal presenta el fenómeno reproductivo de desarrollo de ser siames. Están unidos los dos cuerpos de la ballena, dos cabezas, dos colas, unidas por la región ventral. Es un hallazgo excepcionalmente raro, sin ningún precedente en las lagunas de Baja California Sur. Ahora, los científicos las están estudiando, y proyectan salir en la búsqueda, por los santuarios naturales de la ballena gris, de otros casos de este fenómeno sorprendente. Se cree que estos cetáceos, que migraron junto a otros cientos de ejemplares de ballena gris, entre los mares de Bergin y Chukotka, nacieron prematuros, ya que su medida, alrededor de 2,1 metros, era menor que la habitual en las ballenas recién nacidas, de 3 metros y medio en adelante.